Bueno, Seba, ¿cómo te sentiste físicamente después de jugar un partido oficial? Si bien no fue en primera, fue en reserva. ¿Cómo te sentiste físicamente después de jugar un partido, después de tanto tiempo? Bueno, muy bien, muy bien. Íbamos hablando obviamente los minutos, puede ser 65 minutos buenos. Obviamente en reserva es mucho más dinámico porque constantemente no hay mucha pausa, pero sirvió. Bueno, así de primero agradecerle al Pipi y a todo el cuerpo técnico por la oportunidad, por dejarme venir a participar en estos partidos. Es importante para mí, después de mucho tiempo, poder sentirme obviamente en partido oficial. Como dijiste vos, más allá que reserva es un partido oficial. Hay muchos chicos que están ya participando en primera división, así que era un proceso importante. Seba, justamente se habló mucho en la semana. ¿Vos pediste bajar a sumar minutos hoy con la reserva? Sí, sí, sí. Obviamente ya venía hace un par de semanas bien, haciendo fútbol con el equipo. Bueno, en mi cabeza está obviamente tratar de no perder el mayor tiempo posible y sentirme a pleno. Bueno, obviamente sé que somos un plantel con muchísimos jugadores y que hay que esperar el momento, la oportunidad. Pero bueno, mientras tanto uno en lo personal tiene que hacer todo lo posible para estar listo. Bueno, Seba, la primera vez que jugás desde tu Vuelta a San Lorenzo y la primera vez o la segunda que hablás, ¿cómo viste el club desde que volviste? ¿Cómo viste el grupo? ¿Cómo está el equipo con Rubén? ¿Y los objetivos del plantel de primera, de cara a lo que viene, que van a ser todas finales? Bueno, bien. Pasamos mucho tiempo, obviamente. Fueron siete. Así que hay de todo. Obviamente es un club con un manejo nuevo y que obviamente eso lleva un tiempo, un proceso, pero las cosas se están haciendo bien. Es un equipo que ya hace un tiempo que viene tratando de ser competitivo en todos los frentes. Bueno, obviamente San Lorenzo es un equipo grande y los objetivos están más que claros. Es como te dije antes, es luchar, ser competitivo en todos los frentes. Ahora viene la Copa Libertadora que todos sabemos que es muy importante para el club. Y bueno, como te dije, tenemos un plantel muy amplio y vamos a necesitar de todos. ¿Vos cómo te sentís? O sea, ¿cuál es tu próximo objetivo en lo personal? ¿Ser convocado en alguno de los próximos partidos? ¿Apuntás más a la Copa? No, no. Yo, como te dije antes, yo formo parte de un plantel de más de 30 jugadores y estoy a disposición. Después, obviamente, ya hay decisiones que me exceden a mí, pero obviamente si no me toca a mí, le toca a un compañero. Así que tratar de, como dije antes, estar listo para el momento en el que me toque. Así que para mí fue importante hoy los minutos que sumé. Bueno, y te pregunto también, ¿lo tuviste a Pipi como compañero? ¿Hoy lo tuviste como técnico? ¿Te dijo algo Pipi? ¿Hablaste algo con él? Sí, sí, estuvimos hablando. Bueno, yo vengo entrenando con ellos desde el miércoles. En teoría se jugaba el jueves. Así que estuvimos charlando con Gonza Prosperi también. Nada, están haciendo un gran trabajo, la verdad. Felicitarlos. Me ha gustado mucho. Fue un placer para mí compartir esos días con ellos. Tenerlos como compañero, ahora como técnico. Uno sigue aprendiendo, nutriéndose de las personas que les gusta mucho este deporte. La última. ¿Qué les pareció a ustedes como plantel ahí a los chicos en el grupo de la Copa? Bueno, obviamente no es un grupo sencillo. Pero bueno, ¿quién es sencillo en la Copa Libertadores? Hoy cualquier equipo, si querés ganar, tenés que ganarle a todos los que te toquen. Así que, obviamente, ya conocemos los equipos, ya ha tocado jugar en muchos momentos contra ellos. Así que bueno, tratar de ser lo más fuerte posible en casa. Y obviamente después ir ahí a demostrar lo que podemos dar de visitantes. La última por mi parte, Seba, se viene Boca. Vos viviste varios, ya sabés lo que es la rivalidad. ¿Cómo lo ves el grupo para este partido tan importante? ¿Y cómo creés que le va a ir al ciclón? Bueno, ojalá que bien, ojalá que bien. Necesitamos, nos pusimos el partido de ayer a tres puntos, con tres finales por delante. Y ya se viene ahora una cedilla importante entre campeonato, con finales y con la Copa Libertadores, que sabemos que es importante. Pero bueno, en dos meses jugamos casi un torneo entero. Además jugaron, yo no tuve la oportunidad. Pero viste cómo es la dinámica del fútbol argentino. Se liquidó un torneo en dos meses, una locura. Así que bueno, esperemos que el sábado que viene sea una alegría para nosotros y poder estar cerca de clasificar.